Odio el turno de noche, de verdad que lo odio, sobre todo desde que me trasladaron allí, aunque algunos digan que tuve suerte, los pacientes que tengo a mi cargo no se quejan demasiado, o sea nada, son muy tranquilos, ¿será porque están muertos? Aquí en el depósito casi nunca pasa nada interesante, solo tengo que recibir al cadáver, apuntar la hora de entrada, la verdad es que esa tarea puede ser perfectamente realizada por una persona, pero claro, a alguno de los de arriba se le ocurrió que deberían ponerme a un compañero, en este caso, compañera, la chica era muy guapa, además era eficiente y simpática, Laura se llamaba, Los primeros días fueron difíciles, sobre todo para ella, era una recién salida de la facultad, y la verdad no estaba muy acostumbrada a ver muertos de tanta variedad, la cuestión es que ella no lo llevaba bien, y poco a poco empezó a cambiar, me decía que no podía dormir y que apenas descansaba durante el día, decía que cada vez que cerraba los ojos veía sus ojos, los de los muertos, ojos vidriosos carentes de vida, que la vigilaban a todas horas, pero sobre todo cuando cerraba los ojos, yo intenté ayudarla, mas no lo conseguí, porque un día me dijo que un cadáver le había hablado, era de noche y yo intentaba leer un libro, uno que un amigo me había aconsejado, la jornada había sido tranquila, y solo habían ingresado dos cuerpos, eso sí, a uno de ellos le faltaban algunos trozos, tuvo un accidente automovilístico, su cabeza se había estampado contra el volante, y se le había volado la tapa de los sesos, de la misma presión, su ojo izquierdo había saltado, y sabe Dios por donde andaría, y esa fue la causa, a punto estaba de dar una cabezada leyendo uno de esos capítulos, cuando escuché un grito sobrenatural, bueno, eso lo pensé yo, porque en medio de ese silencio se escuchó un grito enorme, después se escuchó un portazo en la sala donde yo me encontraba, y la hora entrando con cara de poseída, cuando conseguí recobrarme, intenté tranquilizarla, cosa difícil, pues a mí me había puesto de nervios, e intenté que me dijera lo que había sucedido, ella solo respondió, me preguntó que dónde estaba su ojo, ¿cómo? se levantó y me preguntó que dónde estaba su ojo, un escalofrío me recorrió la espalda, por un momento me imaginé a ese cuerpo deforme levantándose de la mesa, y preguntando por su ojo, llamé al jefe de personal y le conté que a Laura le había dado una crisis de ansiedad, para que se fuera a casa, y el jefe accedió, pero parecía que el destino quería gastarle una broma muy macabra a Laura, porque la noche siguiente debido a un fallo, en no sé qué papeleo, el cuerpo desfigurado tuvo que quedarse una noche más en el depósito, Laura parecía más tranquila, y aunque yo intenté que no estuviera sola, y sobre todo que no viese el cuerpo, de vez en cuando pienso que hay alguien o algo que mueve unos hilos invisibles, para que ocurran ciertos acontecimientos, a la mitad de la madrugada me sobresaltó un ruido, sin darme cuenta me había quedado dormido, por culpa del libro, y ese sonido me despertó, sonaba como un chillido, llamé a mi compañera, no contestó, insistí, y se escuchó un ruido de cristales rotos y después gritos de mujer, corrí como alma que lleva el diablo, hacia la zona donde estaban los cuerpos, mas el camino se me hizo eterno, como en un mal sueño en el que te persiguen criaturas espantosas y tus pies pesan una tonelada, la puerta metálica del almacén estaba cerrada, y al abrirla algo la trancó, empujé con fuerza y al abrirse violentamente entré resbalando y cayendo al suelo, golpeándome fuertemente la cabeza, cuando recobré el conocimiento, lo primero que vi fue una estantería volcada en el suelo, con todo el material esparcido y destrozado por el suelo, bien, ya sabemos la causa de que estuviese la puerta trancada, pero el calor y la viscosidad que me envolvía me hizo sentir un terror horrible, Dios mío que no sea rojo, lo es, aterrorizado caí en la cuenta de que estaba tumbado sobre abundante líquido rojo, sangre, pero al girar la cabeza, fue lo que provocó en mí que el mundo se me hundiera abajo, dejándome en un estado de shock, que lamentablemente no me dejó inconsciente, pude distinguir perfectamente lo que tenía ante mí, unos ojos desorbitados que se habían vuelto tanto hacia arriba, que sólo quedaba visible lo blanco, la mandíbula estaba tan abierta por el terror, que se había desencajado, su piel estaba tan blanca que se podía ver a trabas de ella, salté intentando ponerme de pie, pero me resbalé y volví a caer en el fondo de la habitación, Laura estaba atendida en el suelo muerto, y en su mano tenía una botella rota, por fin había perdido el juicio y se suicidó, estuve un par de días sin poder ir a trabajar, pero tuve que reincorporarme de nuevo, mi compañero, al que relevaba, me puso al día, y al ver la lista del almacén, mi corazón se aceleró, casi salta por mi garganta, allí estaba, el accidentado, el deforme, por lo visto no habían solucionado el papeleo, las horas pasaron lentamente, y una curiosidad se apoderó de mí, tenía que verlo, por su culpa Laura se suicidó, o no, así que fui al almacén, allí entre el silencio de ultratumba se encontraba la cámara donde se encontraba, hacia frío, los otros cuerpos fueron testigos mudos de mi desfile hasta la pequeña puerta metálica, con temor la abrí poco a poco, y un chirrido oxidado se escuchó, no sé por qué, pero tiré demasiado fuerte de la camilla, donde se encontraba el cadáver, y por el golpe el brazo derecho se descubrió un poco, dejando ver una muy pálida mano, entonces fue cuando lo vi, mi capacidad de razonar luchaba con lo que mis ojos estaban contemplando, en sus fríos dedos firmemente clavados en ellos, cristales, no, aquello no podía ser cierto, ella sola se lo hizo, y no otra persona, ese lugar carece de ventanas y la puerta estaba cerrada, ella se quitó la vida, pero, esa expresión aterradora, que es lo que vio, no podía ser, pero algo crujió, y esos fríos dedos se clavaron en la carne de mi brazo, helándome toda la sangre de mi cuerpo y paralizándome el corazón, y ya no recuerdo más, les juro que es cierto, por eso odio los turnos de noche, verdad que usted también los odia, enfermera que hace, porque me afeita la cabeza.